Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis juguetes de Transformers y antes que nada sean bienvenidos a mi primer video de todo este nuevo año 2018 que ya comenzó ayer 1 enero con el día lunes y bueno, ahora en esta ocasión voy a revisar un Transformer que en realidad no es original, pero aunque no es original igual me gusta, igual lo encuentro bonito y todo eso, pero no sé si recomendarlo o no porque yo no soy tan aficionado a los juguetes así genéricos, alternativos pero igual me gusta y sin más que decir les traigo el video review de Transformers Dark of the Moon K.O. Mini Size Optimus Prime bueno, aquí podemos ver a este hermoso Optimus alternativo, bueno, este tal cual les dije es de la película de Transformers 3 Dark of the Moon película que se estrenó obviamente en el año 2011 y bueno, es de Dark of the Moon según creo porque es por esta arma, bueno podemos ver que esta arma se supone que es su cañón y vienen estas dos espadas de color azul que ustedes pueden ver si tuviera unos lápiz plumón de color lo pintaría, pero bueno, lo vamos a dejar a un lado y bueno, esta es su arma, está basada en la tecnología MECTEC de las armas de Dark of the Moon y bueno, si presionamos esta perilla de acá podemos ver que si presionamos la perilla el arma se transforma típico de las figuras de Dark of the Moon, bueno, tienen esa tecnología, la tecnología MECTEC y bueno, bueno, ahora vamos a concentrarnos en Optimus, bueno, podemos ver, bueno, como todos sabemos es un camión Peterbilt 379, un tracto camión Peterbilt 379 y bueno, podemos ver que tiene sus, aquí el capó es de color rojo y tiene sus llamas en color azul, acá tiene esto de color rojo, pero no tiene las llamas acá pintadas bueno, podemos ver los detalles de la parrilla frontal, podemos ver el radiador podemos ver las luces que no tienen pintura, acá también tiene luces podemos ver sus turbos de potencia acá en los lados aquí podemos ver el marco de las ventanas en color gris aquí también tiene flamas en color rojo aquí y aquí también podemos ver sus tanques de gasolina en color gris las ruedas son de color negro las seis ruedas son de color negro bueno, los tubos de escape están un poco doblados, pero no importa aquí se puede enganchar un remolque, pero es para el arma el cañón que yo ya les mostré es muy bonita esta figura y bueno, no rueda perfectamente porque bueno, las ruedas no se deslizan perfectamente por el hecho que queda muy es muy difícil de posicionar son muy difíciles de posicionar las piezas, pero... y por eso no rueda perfectamente ya vamos a empezar ahora con la transformación bueno, lo primero vamos a desprender los tanques de gasolina ahora vamos a separar esta sección ahora vamos a... ahora vamos a... separar esto todo esto de la parte... de la parte trasera ahora vamos... voy a subir la toma ¿qué más? vamos a... alinear estas partes ahora vamos a esta otra... a la parte delantera del vehículo así ahí que quede de esta manera bueno, esto se supone que son sus brazos ahora vamos con este otro bueno... bueno... ahora vamos a... vamos a bajar las piernas así... alineamos acá también los tubos de escape quedan así ahora vamos a levantar esta parte esta parte es su pecho que queda así bueno, ahora vamos con me falta un ah, esta parte esta parte queda así como esto déjenme hacer unos ajustes ah, sí, ahí ese va así este también va así ahora ajustamos acá ahora ajustamos lo que son los brazos ahora por último vamos a sacar la cabeza hace que haga clic aquí unos últimos ajustes vamos a alinear la cabeza y bueno, ahí tenemos amigos y amigas a Optimus Prime KO Small Size de Transformers Dark of the Moon absolutamente transformados bueno ahora vamos con sus armas vamos a ponerla vamos a poner esta espada aquí ahora esta espada va a ir en este cañón lo ponemos ahí vamos a ponerlo en esta otra mano bueno, ahí está completo y ah, y este detalle de los tanques de gasolina quedan así bueno, ahí podemos ver ahí podemos ver la figura totalmente completa transformada y bueno ahí podemos ver voy a hacer un acercamiento a su cara ahí pueden verla y bueno ahora bueno, no voy a hacer comparativos va a ser así sin comparativos pero bueno recomendarlo bueno, como yo ya les dije al principio esta figura yo no sé si recomendarla o no recomendarla porque mi recomendación oficial es que no sé porque yo no como yo ya les dije al principio yo no soy tan fanático de los juguetes yo no soy tan fanático de los juguetes alternativos de los juguetes así genéricos pero aunque este es genérico aunque este no es original igual me gusta igual veo que es una buena figura así que me conformo 100% con esta versión que con la versión original y bueno esta me la regaló mi papá para el día del niño del año pasado 2017 y me encantó mucho esta figura desde que me la regalaron así que me voy a conformar 100% con esta y soy muy feliz con esta figura que están viendo y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir por favor comenten pinche me gusta y suscríbanse cuando vean este video soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao